Yo sueño con mis deportistas que crezcan, ya tengo niños que estoy entrenando, niños pequeños y sueño, ya estoy empezando a soñar y lo veo a él y me hace palpitar más el corazón pensando que uno de esos niños va a estar igual que él, igual rompiendo récords, sacando medallas, fuera de las fronteras de nuestro país. Es una persona muy callada, muy reservada, tranquilo y bueno, pero yo pienso que ahora es su momento y que tiene que aprovecharlo. Un gran abrazo para él, mucha felicidad y que aproveche este gran momento que está pasando y que explote su talento, el talento que Dios le dio al máximo. Que no se rinda, que siga adelante y que no desmaye, este es un momento en el cual lo tiene que disfrutar, lo tiene que vivir y que lo disfrute al máximo.